Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo a cocinar Con harina y mantequilla, ven y te divertirás Conmigo aprenderás a cocinar Hoy cocino yo, hoy cocino yo, hoy cocino yo ¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a... Hoy cocino yo Conozcamos el plato que vamos a preparar hoy ¿Listos? ¡Guau! ¡Qué rico! ¿Le gustan los pastelitos? ¡Sí! Porque hoy vamos a cocinar pastelitos Y para eso necesitamos... Cuatro cucharadas de leche Un huevo Una pizca de sal Dos cucharadas de aceite de girasol Media cucharadita de polvo para hornear 50 gramos de azúcar 100 gramos de harina Una taza de frutillas picadas Pero antes de comenzar, niños y niñas... ¡Sacudimos las manos! ¡Sacudimos las manos bien rápido, bien fuerte! ¡Sacudimos las manos y las levantamos mostrando las palmas! ¿Qué hacemos siempre antes de cocinar o comer? ¡Lavando las manos! Bien, lavarse las manos Entonces vamos a lavarnos las manos con unos amigos increíbles ¡Vengan conmigo! Les presento a la increíble, fabulosa, maravillosa banda de rock para niños y niñas ¡Vicky Frutilla y los fabulosos vegetales! Luego de ir a la escuela O de paseo con mamá Luego del parque con amigos Antes de comer o cocinar Voy a lavarme las manos Con mucho jabón Vamos toditos a lavarnos las manos con mucho jabón Vamos a empezar a cocinar la masa de nuestros pastelitos Para eso tomamos un huevo Todos tenemos un huevo Vamos a romper el huevo en el borde del recipiente ¡Clap! A ver, rompen el huevo Rompen el huevo ¡Muy bien! A ver, rompen el huevo Y acá rompen el huevo Y con los pulgares Tiramos el huevo adentro ¡Ahí está! Y ahora con los pulgares el huevo ¡Eso! ¡Perfecto! Vamos a tomar La leche Está la leche allá del costado ¿Todos tienen la leche ahí cerca? ¡Sí! Bien Agarramos la cuchara grandota ¡Listo! Y vamos a echar cuatro cucharadas ¡Llenas! ¡Llenas! Una Dos Dos Tres Tres Y cuatro ¿Todos echaron cuatro cucharadas? Sí ¡Sí! ¿Sí? ¡Perfecto! Muy bien Ahora vamos a agarrar el aceite Y vamos a echar dos cucharadas de aceite ¡Muy bien! Uno Una Y dos Y dos Bien Vamos a agarrar ahora el tenedor Vamos a agarrar el tenedor Todos tenemos el tenedor por aquí Lo vamos a quitar un poquito Para darle un poco de energía ¡Eso! ¡Ah! Y ahora vamos con esta energía del tenedor Vamos a revolver esta mezcla ¡Revolvemos! Revolvemos Podemos inclinar un poquito el recipiente Para que se mezcle mejor ¡Eso! Muy bien Con mucha energía ahí mezclamos Bien A ver cómo quedaron esas mezclas Así ¡Guau! ¡Qué mezclas brillantes! Increíbles Muy bien Y ustedes, niños y niñas ¿Cómo les fue en casa? Ahora vamos a tomar el otro recipiente Todos cogemos la harina ¿Todos tenemos la harina? ¡Sí! Perfecto Entonces echamos la harina en el bol En el recipiente Perfecto Ahora tomamos el polvito mágico El polvo para hornear Y echamos adentro Les voy a contar un secreto ¿Saben una cosa? El polvo para hornear Hace que la masa en el horno Se haga gigante, gigante Entonces vamos a hacer los gigantes En la cuenta de tres ¡Uno, dos y tres! ¡Qué bien! ¡Estoy rodeado de gigantes! Perfecto Ahora vamos a tomar el azúcar Lo vamos a echar ¿Echamos adentro? ¡Uf, fácil! ¿Fácil? Sí Y ahora tomamos Una pizca de sal Y lo echamos adentro Perfecto ¿Todos salaron sus mezclas? Sí Bien Ahora viene una parte muy interesante Porque necesitamos Un ingrediente secreto El ingrediente secreto Que le va a dar Ese sabor especial A nuestro pastelito Y lo va a hacer Único e inigualable ¡Vamos! ¡Rápido! Niños y niñas Prepáremonos para adivinar Vamos a descubrir El ingrediente secreto Ahora en la cajita Metan su manito Muevan, muevan, muevan Y sientan ¿Qué forma tiene? Tiene algo puntiagudo Tiene medio algo como redondo Tiene puntitos Y tiene arriba pelitos Vamos a saborear ¿Qué sabor tiene? Dulce Jugoso Rico Y nutriente Y fresco Y ahora Miremoslo Y observémoslo bien ¿Qué color tiene? Mmm... Rojo Y tiene en los lados... Mmm... Mmm... Pepas ¿Lo adivinaron? ¿Cuál es el ingrediente secreto? Mmm... Frutilla El ingrediente secreto es La frutilla ¡Nos vemos! Cocinerines Vamos a la huerta A buscar las frutillas ¡Llegamos a la huerta! ¿Alguien sabe dónde crecen las frutillas? ¿En dónde? En la tierra Entonces vamos a buscar las frutillas ¡Vamos! Bienvenidos a nuestra huerta orgánica ¡Guau! Aquí tenemos verduras, vegetales, hierbas... Tenemos de todos ¿Ya vieron las frutillas? ¡Sí! Las frutillas crecen muy cerca del suelo Por eso, siempre hay que lavarlas muy bien con agua caliente antes de comerlas Y se cosechan jalando muy suavemente ¿Ven los puntitos de la frutilla? Sí Sí Bueno, estos puntitos son las semillas La frutilla es uno de los pocos frutos que tienen las semillas afuera y no adentro Ahora, ¿cosechamos las frutillas para hacernos ricos pastelitos? Vamos a cosechar las frutillas Recuerden que hay que tratarlas con cariño antes de sacarlas ¡Eso! Con cariño cosechemos las frutillas para no romper la plantita ¡Frutillita! ¡Frutillita! Dulce y roja y con puntitos En batidos y en los jugos En el pan con mermelada Te puedo encontrar Te puedo encontrar Te puedo encontrar Muy bien, ahora vamos a cortar las frutillitas en pedazos bien chiquititos. Tomamos una cuchara, ¿todos tenemos una cuchara? Sí. Sí, entonces vamos a cortar con la cuchara. Eso. ¿Resulta fácil o difícil? Fácil. ¿Fácil? Bien. ¿Todos terminaron de cortar sus frutillas? Sí. ¿No? Sí. ¿Sí? Ah, están perfectas. Bueno, ahora dejamos nuestros platitos a un lado, tomamos nuestra mezcla líquida. ¡Tarán! ¿Tenemos toda nuestra mezcla líquida? Sí. ¿Y tomamos nuestra mezcla seca? Sí. Bien. Echamos adentro de nuestra mezcla seca la mezcla líquida. Toda. Eso. Muy bien. Y ahora vamos a echar nuestro ingrediente secreto a las frutillas. ¡Ah! ¡Bien! Dejamos a un costadito en los platos vacíos y ahora vamos a tomar nuestra cuchara revoltosa. A ver, ¿todos agarren sus cucharas? Sí. ¿Todos? A ver, ¿todos tienen sus cucharas? Sí. Perfecto. Entonces vamos a empezar a revolver el aire. 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 Y hacemos el sonido del viento. Y a la cuenta de tres. Vamos a revolver todos con alegría. Uno, dos y tres. Eso. Revolamos, revolamos. Rápido, rapidito, rapidito. Eso. Mezclamos bien todos los ingredientes. Muy bien. Bien. ¿Sigue blanca? No, no, no. Se está haciendo más rosadita. Ah, y se está haciendo más rosadita. Muy bien. Seguimos revolviendo, revolviendo. Perfecto. Entonces vamos a llenar una cuchara sopera de estas. Y con la cuchara pequeña vamos a ayudar a meter adentro del moldecito. Eso. Y llenamos el moldecito. Vamos a echar dos cucharadas. Eso. ¿Dos? Dos. Eso. Bien. Muy bien. Ahora, vamos a poner nuestros pastelitos en una bandeja. ¡Tarán! Tenemos una bandeja. Y lo que vamos a hacer, vamos a poner los pastelitos acá. Lo vamos a agarrar con dos dedos para que no se rompan y lo vamos a poner aquí adentro. ¿Sí? Eso. Ahí tenemos un pastelito. Perfecto. Perfecto. No, no, no puedo estar muy bien ahí. Ahí está. Muy bien. Tenemos... ¡Uy! Falta... Eso. Hay dosito más. Perfecto. ¿Ahora saben qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a poner los pastelitos en el horno para que se hagan durante 20 minutos. 20. Hemos terminado nuestro plato. Y ahora vamos a ver si los padres pueden adivinar qué cocinamos. A ver, niños. Digamos las pistas. Empecemos contigo. Suave. Dulce. Pequeño. Con frutillas. A ver si pueden adivinar... ¡Pastelitos! ¡Sí! Hemos cocinado pastelitos. ¡Tarán! Espero que se hayan divertido mucho en... ¡Hoy Cocino Yo! ¡Hoy Cocino Yo! ¡Hoy Cocino! ¡Hoy Cocino Yo! ¡Suscribo enальный saldo! ¡Hoy Cocino Yo! ¡Hoy Cocino Yo! ¡Nos vemos en el próximo pré 2022. ¡Hoy Cocino!